Adalberto Regalado, Julio González y Juan Carlos Lemus. Ha comenzado el combate. División de 75 kilogramos. Los dos hombres más fuertes les ha tocado combatir. Aquí cuando prácticamente está comenzando el torneo. Dos hombres de fortaleza física le aman la atención al norteamericano por bajar demasiado la cabeza. Entró la derecha del cubano en forma de jab. Otra vez la combinación del cubano arriba. La está trabajando abajo Espinosa. Espinosa es un hombre que trabaja bien en la corta, en la media y en la larga distancia. El norteamericano también un pugilista de calidad, de condiciones. Demuestra su título internacional. Combinó arriba Espinosa. Otra vez el jab, como un martillo en el rostro del norteamericano. La izquierda por debajo se fue en blanco. Recuerda Espinosa que recibió una derecha cortica. Otra vez la izquierda del cubano. Se quedó corto el norteamericano cuando se abalanzó un poquitín para tirar. Ahora sí recibió la derecha del cubano. Se ve con seguridad Espinosa en su desplazamiento en el cuadrilátero. Confía en su fortaleza y ha caído el norteamericano. Fulminado con una combinación de Espinosa. Vamos a ver, esto es definitivo. Efectivamente, definitiva. Esta combinación del cubano que ha puesto ahí rápidamente fuera de combate al norteamericano Allen Daring. Una combinación demoledora del cubano Ángel Espinosa que le da otro triunfo a Cuba. Han recibido ustedes en vivo, en directo, por Tele Rebelde y Cuba Visión. Esta rápida pelea fulminante entre Ángel Espinosa y Allen Daring. Ha caído el norteamericano fulminado realmente por esa combinación del campeón mundial cubano de 71 kilogramos, Ángel Espinosa. Ahora realmente le queda bastante desbrozado el camino al cubano para ganar el título panamericano aquí en Indianapolis 87. Muy malas condiciones, vean ustedes, que no está todavía recuperado el norteamericano. Espinosa se le vio confiado todo el tiempo, sabía que podía derrotar al norteamericano Daring. Y lo demostró. Le dio algunos jabs de derecha. Cruzó algunas veces con la izquierda. Y después con esta combinación ya fue suficiente. Así que hoy todos los cubanos que han escalado el cuadrilátero han salido por la puerta ancha. Adalberto Regalado, Julio González, Juan Carlos Lemus y ahora Ángel Espinosa. Vean ustedes que aún no está completamente recuperado el norteamericano, aunque se ha incorporado. Se anuncia el bebé delicto y se declara ya oficialmente vencedor en el pleito al campeón mundial de 71 kilogramos, Ángel Espinosa de Cuba. Gracias. 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 Gracias.